Cuando entró en marcha la denominada Operación Limpieza, los paramilitares de la dictadura acecharon por varias semanas las calles jinotepinas. El primer ataque fue en la madrugada del 12 de junio. Las bocinas de los furgones alertaron a toda la comunidad. Toda la gente salió a defender a los chavalos. Sonaban las campanas. La misma gente de cada barrio, de cada casa, de cada manzana, salió, puso alambas, tiró. Se sintió bonito en ese momento porque había un sentimiento de ayuda, de igualdad, de amor hacia el prójimo.